Dicen que no es importante el ganar de un juego, sino como lo jugó Aprendí, aprendí a jugar leal, si quieres te enseño a ser real Me enseñaste a jugar más de lo que debía aprender Entendí que en tu juego de amor solo era un peón de la quebré Te debo confesar que no sabía jugar, que yo era real Que solo le apostaba a ese amor, perdí mi corazón, mi tiempo y todo Ay corazón, no hay solución, yo lo intenté, me enamoré Yo le entregué el amor del bueno y me falló, le di mi corazón y me falló Ay corazón, yo te fallé, no supe más cómo jugar Prometo que no vuelvo a caer, en su juego de amor no vuelvo a creer Solo, yo me quedo solo, yo prefiero eso que caer en tu juego de amor Me quedo solo, 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 sin sentimientos Pa' qué sirven esos, si al final del día se los toma en juego Me advirtieron que no eras para mí, yo no quise escuchar No sabía que eso iba a ser así, perdí mi corazón y un juego Ay corazón, no hay solución, yo lo intenté, me enamoré Yo le entregué el amor del bueno y me falló, le di mi corazón y me falló Ay corazón, yo te fallé, no supe más cómo jugar Prometo que no vuelvo a caer, en su juego de amor no vuelvo a creer Solo, yo me quedo solo, yo prefiero eso que caer en tu juego de amor Me quedo solo, 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 sin sentimientos Pa' qué sirven esos, si al final del día se los toma como un juego Dicen que no es importante el ganador de un juego, sino como lo jugó Aprendí, aprendí a ser leal, si quieres te enseño a ser real Solo, yo me quedo solo, yo prefiero eso que caer en tu juego de amor Me quedo solo, 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 sin sentimientos Pa' qué sirven esos, si al final del día se los toma como un juego Solo, 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 solo